Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Y dije, tío, creo que esto no se había hecho antes, o al menos no lo recuerdo haber visto antes, así que vamos a ver estos cabreos, o los mayores cabreos de Rene Musicic, y dice por aquí, de Messi, J, Hanches Gaming, que no sé quién es, y más, pues pues entiendo, pues vale, pues muy bien, me lo tendré que creer. Así que, vamos al lío, por cierto, ¿a cuántos de nosotros no nos han metido estas ganas de matar a alguien simplemente porque, pues joder, porque nos ha cabreado? A mí, muchas. En este caso, no por el equipo enemigo, sino más bien por el equipo aliado, ¿vale? De rara vez me he enfadado por el equipo enemigo, sino más bien por el equipo aliado, y enfadarse de verdad, ¿vale? No, en plan, hace un poquito nada, no. Enfadarse, digamos, de tiltearse por el equipo aliado. A mí, muchas veces, el rostro de Diamond, madre del señor. En fin, gente, vamos, al lío, y por supuesto, apoyen los vídeos con un recortazo, like arriba. Así que, vamos al lío. Bueno, pues parece que se ha enfadado un poquitico, ¿no? Aquí el amigo. Dale fuerte ahí, ya, acaba con él. Me caga con Dios, saca, saca. Uy, está muy tilteado, gente, a ver si puedo ponerlo en español. Uy, sí que puedo, sí puedo. A ver, vamos a ponerlo desde el principio, a ver qué es lo que dice esta mente. Vamos a repetirlo, me ha gustado. Ah, es porque está en grupo con alguien, y los del equipo parece que está diciendo algo, este le dice que no, que no, que no, y al final, me lo. Parece que hay una persona, hay un niño. Que no se callaba. ¡Madre mía! Ha dicho que hay una persona que está como... Bueno, claro, o sea, no sé si se refiere exactamente eso. Por lo tanto, aquí, absolutamente todo el mundo, alguna vez ha pegado un grito, ha pegado un golpe, tal. Yo, en mi caso, golpes nunca, ¿vale? Pero un grito de decir, me cago en chup, tal, sí, ¿vale? Y ojalá, te lo juro, vine a la cámara apuntándonos todos los días a cada uno de nosotros cuando jugáramos, porque aquí muchos habrán dicho... ¡Uy, no, uy, no! ¡Me asusta, amigo! Eres el típico que lo hace. Ves, fíjate, en este caso, lo que he comentado, tío, se ha cabreado por el... Por la gente en su equipo. Se acaba de cargamando. He visto un par de ellos, he visto un par de crisis y he dicho, me ha gustado, es bueno, es bueno. No, 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 no. No, 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 no. No pase. Y además en directo, en directo porque hay gente que se piensa que está jugando por nosotros. No lo ha hecho mal, ha tenido que hacer pressfire, ha hecho pressfire toda la puerta. ¿Qué ha pasado? Ha tenido mala suerte de que en lugar de estar a la izquierda, estaba a la derecha y cuando ha hecho pressfire hacia la derecha, el otro también lo ha hecho. Sin más. ¿Qué pasa? Que en este caso lo entiendo perfectamente Que hay gente muchas veces en los directos en el chat Que se piensa que es mejor que tú Cuando no lo es, cuando el... Es cierto, gente Muchas de las veces, y esto ocurre siempre La persona que está ahí en el chat Se piensa que lo habría hecho mucho mejor Y la gran mayoría de veces no es cierto, ¿vale? Está seguro debajo de la table ¿Qué estás haciendo? ¡Eso idiota! ¿Por qué estás debajo de la table? Ya, ya, no es muy lógico que en mitad de la team fight Cierto, se tiene tío debajo de la mesa Se tira ahí a tal Imagina porque queda, creo que queda el solo A ver, vamos a verlo Mira, quedan, claro, quedan tres para uno No tiene ninguna lógica que el que está aquí debajo de la mesa Este ahí, ¿vale? Por eso lo entiendo perfectamente Aquí el típico random del chat habría dicho Eh, no, el tío lo ha hecho bien No, lo ha hecho bien Vale, hay tres para uno Lo que necesita el tío este de aquí Literalmente es comerse posiciones Y lo que no puede hacer es que esconderse abajo de una mesa Vale Y lo peor es que todavía sigue ahí Vale, que lo han matado estando mirando Es más que entender Por eso lo dice, dice Porque estás debajo de una mesa En mitad de una team fight como tal Están tres para uno No tiene sentido Eh, tú, sí, tú He vuelto cabronazo El poder decir de likes Venga, si lees que yo lo vea un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Ay, que daña Tenía más malo Madre mía No se dan ni una Como te digo Hay un niño en el equipo Que no se calla La verdad Es un poco irritante También te digo Escucho ahora de repente Un niño así Uy, el smoot Ese era un booster Me parece, ¿no? Algo así, ¿no? Este, no me acuerdo Oh my god, bro Véalo Justamente el smoot Este, te lo digo Este era un booster No me acuerdo que coño era Pero era super toxi No recuerdo O sea, este creo que lo hicimos un vídeo Por... No sé bien por qué Porque jugaba con hackers O no sé qué Pero bueno, acaba directamente De hacer lo que hemos Se acaba de llevar a dos De su equipo Por un C4 Oh, qué pena, tío Dice que no ha ganado Una sola partida En todo el día Está calentándose Está calentándose Está calentándose Está calentándose Oh, eso le era Qué pena Uy, este es el día antes Estaba a ti A ver, 0-3 También te digo que van, eh Capaz de salirle Capaz de salirle Vale, bien Oh Ya, la verdad es que En su cámara no se ha visto Ya, en su cámara no se ha visto nada Lo peor es que el que la ha matado Estaba a su derecha Y no se ha visto en su cámara Porque la verdad es un fast pick Fast pick no se ven en el juego Desde que cambiaste a algo Dice que no das una Está fuerte Buah, como muera de spanky, tío Hace cuatro, se va a comer Se va a comer un spanky 100% Míralo Literalmente Yo en la partida Como cuando alguien te dice En el chat Es que eres muy malo Literalmente, gente Eso es cuando Estás en una partida En la partida anterior Has quedado 18 a 0 Y de repente En la siguiente partida En la primera ronda Te matan Y dice alguien En el chat Es que eres muy malo Y ustedes dicen Que soy malo Hijo de puta Que soy malo Que soy malo Y luego vas a tal Y te matan en un spanky Y te meten en algo super absurdo ¿Sabes? Te lo dice el random del juego A ver Bueno, aquí ya empieza Esto es ser tóxico, gente Esto es una persona tóxica Esto es ser tóxico Porque luego la gente Se confunde mucho Entre ser tóxico Y estar tirteado Estar cabreado Cuando tú estás tirteado Es cuando tú te cabrías Como en este caso Empiezas a pegar a todo Tal y cual No sé cuándo Cuando tú eres tóxico Es cuando tú coges Y le hablas al equipo enemigo Para decirle Tío, eres un pedazo De tal, tal, tal ¿Vale? Realmente no tiene ni idea Muchas veces De lo que está diciendo Pero bueno Porque ha visto cosas Repite cosas Y en fin, ¿sabes? Te he picado de niños Entiendo Está picando como el culo, ¿eh? Esto que es consola, ¿verdad? Sí Pero en consola Y él lo bajo, yo creo Mira, la cara que tiene O sea, digo por consola Pero en el movimiento Así tan 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 horizontal, ¿vale? Tan de lado En PC El movimiento es mucho más fluido Más en círculo Toma Bueno, ese es el bug Ah, no No, no está buggeado Me está buggeando mucho el vídeo, ¿eh, gente? Capaz de picarle la ventana Sí, ahí pica así Oye, el solo Q La verdad es que sí Estabas tú solo contra cuatro Contra tres Bueno, bueno La vida Bueno, es que eres champion, amigo Suerte Bueno, otra vez Este chaval, por el sitio Va a salir en todos los vídeos Oh, el típico de las escaleras abajo Sí, es antiguo, antiguo Todavía se sigue haciendo ese spawnkill Es súper antiguo Se sigue haciendo este spawnkill en consola, gente Literalmente hace años Literalmente es un spawnkill que, 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 joder, que salió Pues, ¿eh? Hacía hace, la última vez que lo vi Igual hace tres años, cuatro años, ¿sabes? De hecho, antiguamente siempre hacía preferir ahí Y luego dejé de hacerlo Porque digo, si es que nadie, nadie salió ahí Nunca Ah, este lo vi, tío, este lo vi ¿Sabes qué pasa? Que aquí el bandit lo puede salvar Es que este silencio clip sí que lo vi El bandit lo puede salvar y no hace nada, ¿sabes? No, ¿qué hace? Oh, esto es el ombi bajo, eh, tío Bueno, a ver Lo bajo, pues, hace, fíjense Ah, este es el fondo antiguo, madre No sé, un culo, ¿qué cojones? Pues, si es que vas picando todo esto ¿Qué pasa? Que estás jugando contra ti, Hank, ¿qué haces? Que literalmente, o sea, y... ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué, qué, 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 qué Literalmente no iba haciendo nada Iba, iba, mucho movimiento, amigo Mucho movimiento Pero luego poca técnica Poca habilidad Y tal, ¿eh? Otro fan que ha echado a comer allí No, la puerta, tío ¿Veis? Esto es ser tóxico, tío Le corrobe la ira, eh Dios Joder Tío, es que hace unas cosas Hace Manolo, eh, no lo jodas Es que mira hacia dónde se ha puesto En vez de coger un pequeño pixel Esa, más en la cabeza, nada En toda mitad de la ventana, tío Y se supone que este es el champion ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Bueno, a ver Puede ser el sniping Puede ser, pero tío Esto es estar tilteado No es ser tóxico Porque en ningún momento A su equipo le habla y dice Tío, eres un pedazo de la normal No, dice a sí mismo Tío, porque son cosas Que todos pensamos Hacia nosotros mismos Hacia decir Tío, ¿por qué? Dice, ¿dónde está mi equipo? ¿Por qué confío en mi equipo? ¿Por qué estoy confiando Todas las partidas en mi equipo? Cuando no, tal Pasa mucho Me pasa Nos pasa a todos, gente Le voy a jugar rank Durante las siguientes 100 horas A ver, tiene problemitas, eh También te digo Cibiendo y tal Y tiene que otro Tick nervioso En plan, puede ser causado Igual por la ira, eh Tiene pinta de ser muy irascible Mira la cara de irascible De señor que quiere matar a alguien, tú Vamos a irse, tío Es muy irascible, eh No sé si es un personaje como tal Que puede ser perfectamente ¿Vale? Porque llama bastante la atención Que esto Mira si, mira El ejemplo bastante claro De Tense ¿Vale? El del teclado Po, po, po Que luego estuvo en TGD Estuvo con talísima gente ¿Solo por qué? Por ser Eso Un tilteado de cuidado ¿Cuánto dura, gente? Ah, va a acabar ya Joder Me lo estaba pasando muy bien, eh No quería que acabara, gente La verdad No engañaros A ver si se ríe Igual es un personaje lo que hace, eh Puede ser Por eso la gente lo ve Tal y cual Gente, me ha gustado bastante el vídeo, eh La verdad Me ha gustado bastante Eh Voy a ver si Si hay algún que otro vídeo más de este estilo Y si veo que es muy apoyado Pues lo grabo, ¿vale, gente? Un placer Nos vemos en el siguiente videito Con más y mejor No olviden dar ese likecito De ver el canal de esta persona Abajo en los comentarios Y poco más Adiós, mi gente Nos vemos Bye Si no me conocía Su caramelo Así que Suscribite Adiós, amigo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo